Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevalen chicos, vamos a ver un próximo episodio de Más Effect Andromeda, Más Effect Andromeda, y vamos a ir a buscar esto y luego creo que voy a irme a la ciudad de Krogan a hablar con la gente y a vender un poco porque estoy lleno de mierda. Otra vez podría revisar mi inventario un ratito y ver que puedo vender, esta mierda vale hongo, es bastante buena, son todas, fíjate, son todas a presión 5, 39, estas son 34, fíjate, 59, entonces probablemente la candencia sea diferente. Ahora Hay algunas que tengo que deshacerme la verdad, estas podría venderlas pero igual me dan harto material, así que igual me conviene Esta es bastante bien, esta tiene muy pocas cargas, son cosas que no me gustan de una, por lo menos a mí de, esta tiene, mira, esta tiene 3, esta tiene, Son casi iguales Son las mismas mierdas que tengo ahí Y a mí la verdad que los francotiradores no me No me llaman mucho la atención Entonces tengo muchas de estas Lo que no es poco común O sea, lo que es común la verdad que ya no me cae tan bien Y lo que es poco común tampoco es que me caiga muy bien en el sentido de que no lo necesito tanto, no es que es algo que me sirva, pero Guardo algunos porque son cosas que no me han salido mejores, o sea Me han salido solamente Esas mierdas, sí Es lo que me ha salido, no No puedo Tener suerte la verdad, pero Entonces yo dije que, bueno, que estoy aquí, voy para allá En realidad es tener suerte de que te salga algo raro, ultra raro Generalmente son armas, o Escudos, o sea, no escudos, pechos O sea, cosas para defenderte, pero Y armas, que también es bastante Pero nunca son como partes adicionales, como por ejemplo Una mejora para un arma Es bien difícil que te salga eso Ultra raro si te sale A mí no me salió nunca uno Desde todo el tiempo que llevo jugando Y eso que intento sacar todo lo mayor posible O sea, no Entonces Estos son rockean Es bien difícil encontrarlos acá, por lo menos No deberías encontrarlos acá Uh, qué hijo de perra Un rockean aquí es como súper raro O un rockear, o rockeo, o rockeo, como quieran llamarlo Es raro Verlos acá es raro, para mí parecer Y tirar este Este tipo de bala También es súper raro Hay que como que apuntar al suelo Pareciera que No tengo muchas balas Así que voy a ir a cargar acá Pero ahora van a aparecer relicos Estoy seguro Está claro que está detrás de mí el hijo de perra Pero voy a desactivarlo Voy a desactivarlo Veamos Como llego ahí arriba Contenedor Y ahora van a aparecer nuevos O sea, más que claro Claro, no le llegó En un episodio antiguo Le disparamos un misil de estos grandes A uno de estos Claro, y no le llegó obviamente Porque parece que el misil solamente Se reparte en el suelo O dentro del suelo O sea, que va así Entonces revienta abajo Y él está volando Así que no le voy a apurar No sé si es tan bueno ese misil La verdad Basura Estoy nivel 36 ya Fíjense como van las balas ¿Se fijaron? Se esparcen en el suelo Lo hice saltar Les pareciera que eso es todo Lo que hay que hacer dentro de este mapa Ya, fíjense Solamente quedan las cajas Son tres Y quedan Esa insignia réplica Que no se marcó Porque obviamente no sé por qué Porque hay insignias que no se marcan Y eso sería Voy a Primero ir a la base crogan Hablar Porque habían ahí varias cosas Que pareciera que no Que nos pidieron Me acuerdo que cuando viene la última vez Hablamos ahí Nos pidieron varias cosas Así que voy a ver Voy a ver Qué es lo que pasa acá Por lo menos aquí Deben haber Acuérdense que eso Nunca lo pudimos sacar Tampoco Eso es algo Eso es algo que ya Intentamos No puedo creer Más abajo Hay cosas que entregar Entonces Voy a ver dónde está la escalera Porque no me acuerdo Está por acá Está por acá creo Veamos Debería estar Por acá Por acá Entonces Estamos bien Que pase un punto No Estos son Estos son Ya ok Estos son Un súper Inbécil Estos son Y lo vendió a los pescadores que lo tomaron en el mundo para hacer un beneficio. ¿Por qué tú y ellos? Se fue desaparecido cuando llegué. No es posible. Tengo equipos de bombas en el día y en día. Clan Nackmor es una broma. Los perdidos de Chachanka y ahora los perdidos de Helios. Morda, Morda, ha perdido el drive core y nuestra colonia está perdida. Estás hablando, Dorgal Strux. Me ha hecho esta colonia. Si hay un overlord, deberían ser de la más vieja, Krogan Blood, Clan Jorgal. Cuidado, voy a rescatar el drive core y nos hace tan poderosos que el nexus se acercará a nosotros. Excepto no puedes, porque nosotros lo tenemos. Oh, Drac. Quiero ver cuánto tiempo antes de que se acercie. ¿Qué significa que lo tienes? Dejé que el camino de la respuesta responde eso. No puedes, pero lo tomé de los hermanos de Strux, no de la derelación. Estoy impresionado, Strux. Wow, que guay, una bella Wow, que guay If you keep that drive core, it's over between the Krogan and the Nexus forever You have to give us something for it, it's only right We did get shot at, a lot What about joining our colony with your outpost? Give us the drive core and we'll be friends New to Chanka and Nexus Keep it, and you've created a sovereign Krogan nation We don't abide by Nexus laws or owe you anything, even peace Rider, I must point out that historically unchecked Krogan advancement has been the cause of war and disaster for many, even the Krogan Well Okay, Morda, let's walk together You can have the remnant drive core And you can set up your outpost here, Nexus We're all going to be friends and prosper, right? You bet we are Whenever you're ready, bring your outpost people here and they'll be welcome This is a great day, Morda We'll contact Addison and give her the news Good luck, Overlord Morda So, we can create a... So, we can create a... The location is ideal for the outpost placement You can call an outpost via the beacon And we can create a place here And we can create a place here So, we can create a place here So, that's good That's good, first I'm going to... I mean, before I do that, I'm going to... I'm going to... I'm going to... To create a war, for something that's not... You're back I set the lure, we should be in business Good, I already filled Barca in I don't like it But I won't back down from a challenge Gren's another story He refuses to fight with Barca A Krogan wouldn't run away from a fight There has to be more to this He's a coward Knows I'm the better warrior Doesn't want to look bad You want to try reasoning with him? I don't think he'll listen to an outsider But it's worth a shot He's still not selling you, Ringkull Nice try though What's Ringkull? Krogan alcohol Like drinking a live grenade I distill it myself The strongest in the galaxy That's impressive Not really I'm the only distillator in the galaxy Let's go now Back to it The only distillator in the galaxy Do you believe in that? I don't know Back to it How can he be the only distillator in the galaxy? There are a lot of planets and he's the only distillator? I don't know Can you fix that? It's Gran, isn't it? I'm the Pathfinder There's a right of union waiting for you I told Kordy And now I'm telling you I won't do it Varka already agreed to the right Don't care I'm not fighting with that arrogant sack of rocks I guess Varka Was right after all What? She told me not to bother Said you wouldn't want to get shown up That so? Thought she'd take all the glory for herself? Typical Prove her wrong Don't think I can't tell what you're doing Any chance you'll just give up And leave me alone? I wouldn't be here if it wasn't important Yeah, yeah Fine If it gets everyone off my back I'll perform the right But I don't trust Varka to fight fair The second that fiend is dead She'll gun for me I need a third party to keep her in check Someone neutral Like a pathfinder Me? That's right I don't fight Ha, he wants to fight with him What about my squad? No squad Just you Me And Varka I guess I don't have much choice Let's go to the arena Let's go Do we want to fight? Let's go I can show you I can show you I can show you That fiend that you killed with female Brought two males with her You have to be kidding me Son three bestias Voy a cambiar de arma Obviamente ¿Qué? Opa-le Opa-le Uh, 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 uh Es raro un poco Fíjense que han estallado Ese tipo no ha hecho nada Parece Wow Esta escopeta es la madre La madre de las madres Habla con Parker Con el amigo Ahí viene Estoy haciendo el paso de la luna Vamos para atrás Tengo que esperar que llegue Si no, no va a poder hablar con él La verdad Tres fiendes Están hablando de esto por años Estás un tófano, Varka Un par de esos bites deberían haber matado Casi lo he hecho Your quick shooting saved my hide Yeah, well You're both strong But together You're unstoppable Hmm Yeah, yeah I get it You're pretty impressive yourself Pathfinder Too bad you're not Krogan You'd make a good Warlord Warlord Rider Does have a nice ring to it Ha, ha, ha Spoken like a Krogan Hmm Entonces pase el reto Pegan duro esas bestias Tienes que esquivarlas Si no te matan Pega bastante fuerte la verdad Me pareciera que por lo menos aquí ya no hay más Así que voy a subir Eso era Acá Porque ya, bueno Ya hemos revisado O sea Estamos en el primer piso O sea, en el último piso En el segundo piso Ya no hay nada Y en el primer piso tampoco Así que ahora mismo Creo que puedo O sea Creo que incluso puedo viajar Desde aquí mismo Me parece Ya que no hay Ah, pero acá hay algo afuera Ah, creo un puesto Bueno Podría viajar hasta acá O sea Viaje rápido Afuera del pueblo Y Puedo crear un puesto ya Ahí Y la verdad que Esto es súper cerca Acabón Después de mucho 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 esfuerzo No sé si hay muchos capítulos Pero pueden ser unos 6, 7 O más a lo mejor Tal vez O unos 10 O unos 15 No tengo idea Logramos Entrar a este planeta Y hacer un puesto Me pareciera Creo que hay Otro planeta más Que es un planeta helado Donde vamos a crear un puesto también Creo No estoy tan seguro Pero me parece Confirmed Cualing Outpost Estoy Colonializando Otro puesto Y ya Este sería mi tercer puesto Almost a civil war Pero no de mí Este no será nuestro último Outpost Para encontrar Pero el nuevo Tachanka Ayuda Immeasurablemente Esto Puede llevar Thieves Check el sistema de Zalbrey Para los trackers Necesito saber su estatus Pero por ahora Necesito tu voz Para recordarles Lo que esto significa Llegar las flagras Esto parece entonces tenemos otro tenemos otra colonia solo quiero ver qué onda porque para ver ustedes siempre quieren que coloque una señal, así que la tengo que colocar ahí arriba les voy a hablar con el líder que está ahora acá a cargo de esto por lo menos entonces el calor aún sigue pero no sé, creo que acá igual ya es mucho mejor no sé, no sé qué no sé, no sé, no sé, es un problema en realidad hay un arquitecto en el área te va a ver el área, te va a ver en el camino si nos detecten, todos los Krogan, el va a atacar sí, no sé qué puedo hacer gracias, Ryder en la hora de ver, voy a tener nuestro seguridad Entonces pareciera que... Hay un... Hay un relico Acá No sé dónde, weón Ah, allá Al arquitecto, weón Fíjense ustedes Entonces antes de poner la señal arriba Queda lo mismo Creo que es lo menos importante por ahora Voy a derrotar al relico Arquitectos Entonces No sé dónde es Ah, ok, es acá Entonces supongo que es allá Ah, ok Ya, ok Ya me acordé que es un arquitecto Un arquitecto, la verdad No sé si en este episodio alcance a... Ya me acordé que es esta weón No sé si en este episodio alcancemos No sé si en este episodio alcancemos Tengo esa duda, la verdad Tiro unas bombas, weón Necesito pegarle de alguna forma Que no me llegue Uh, escondió Yo no entiendo cómo puede llegar a mí Estoy tapado entero Necesito balas porque no tengo Yo no sé qué será esto Ya, ya me pasé el tiempo, creo Claro, pero voy a querer filmarlo todo en este episodio, la verdad Espero no morir Buena, qué genial eso, nunca lo he usado en mi puta vida Jamás lo había usado Ya le eché por tener una pierna de las que tiene Se está moviendo de sitio Me voy a llegar al otro sitio Para ponerme a atacar Tengo esa weón hace mucho tiempo Y nunca la había utilizada Sería, es como, muy LOL Un estúpido Entonces, me dice Me dice, olvídense de la pierna O sea, olvídense de la armadura Por decir así Y denle a la pierna Le tiré otro Le tiré otro misil Ahora dice, disparen a la cabeza Supongo que No son bombas No, no es que Ayúdenme, dispararon Y qué Qué es eso Ah, son escudos Eso ya no me sirve de nada Podría dispararle una pierna, ¿no? Oh, sí, me voy a dormir el pie, ¿no? No me quiero morir Bien Bien Oh, ¿dónde, dónde? Oh, ¿dónde, dónde? Y al destruir la segunda pierna Vamos Por la tercera Vamos a ver dónde se mueve Ok Ok, se va a poner acá El problema El problema es que yo tengo que buscar Un lugar donde esconderme Porque Claro, si no Si no es estúpido Fíjense La cantidad de bombas que hay ahí Oh, se te va atrás Se te va atrás Fíjense El campo No Mierda Uh Fuck, 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 fuck Ataquenlo, weón Me está atacando a mí Salga ahí Esto de la verga, weón Llegaron refuerzos Y creo que es lo menos importante, la verdad Se va a hacer más largo el episodio Sí Se va a hacer más largo Pero Necesito matarlo Creo que el primero me costó Mucho más Que este No es liada La última piedra O sea, la última pierna Salta Corre del tostado Apunten Disparen Fuego Por favor Hagan todo lo que puedan Lo que acontece Hasta ahora tengo que ir a desarmar a este hijo de perro bueno, es una pendejada esta weá, en serio no es nada fácil wow, ok pero está listo así que eso chicos eso va a ser la verdad ya los veo pronto cuídense dejen like, comenten abajo en los videos y ahí apreten las campanas arriba para que les lleguen las notificaciones cuídense